Aún no se graba la plebada del mayo, Kumpa Panther Aún no frente, el sombrero pone y dispone Muchas gracias por la invitación, chavalones Vámonos, dice Y así suena, se le queda, Kumpa Con el humor de la gado Huerrino con huevos de toro No lo cargan pa' la foto Se ve que pelan los ojos cuando bajan de las lobos En pura troncona dura Las plebadas anden patrulla Pero que prenden un leño y luego, luego agarran cura Gente de ellos de que saben Plebada del M grande Se ponen bien el sombrero A ninguno le queda grande Nacieron para la quema Demas conocen la sierra Cuando trabajan se alteran Lo peor que el sol los aterra Agua y los botes en hielo Cachiche y terciado el cuerno Cuando lleven a catima Las que ayudan por el cerro Amarrada en la pierdera Corta calibre en cuarenta O se andan con chingaderas Se ocupan en cincuenta Sesenta cada gavilla De setenta flores espinas Cuando les toca atorar De estos ochenta Se ven en fila Arsenal interminable Noventa caca de parque No la piensan en quemar Los alcen con el M grande Del crimen organizado Yo pienso no es valorado Más estorbe el presidente Y los que carga por un lado En cuestión de unos minutos Se tira a checar el punto A la capital manejan Por placer más que a su gusto Dispara nos entretiene Y pasa cuando sucede Los lindos no nos gustaron Y los rifles nos divieren En las pistas bajan de una Por varias sindicaturas Poblados y rancherías Pasan sin deber ninguna Abajo de un árbol grande Las cervezas para tomarse Cargan puestos sombreros Que la sombra sea agradable Rienden cuentas a la Z Y al MC le respetan Los hijos de mero bueno Cuidan y suerte en la tienda Y han salido varios mandos Y al que falta lo esperamos Hay que darle tiempo al tiempo Que Dios sabe si hace algo Aquí nada más sumamos Y si sobran los trabajos Y aún no venciendo corrientes Que el vacate lo atrasamos Pásenle un cuartito al jefe Así que ti se entretiene Saben que es fina persona Y su trato es igual que siempre Que toquen el hombre alegre También amigos el M Se ve todo está tranquilo Y no creo que salga pendiente Lo que hacen lo supervisan Póngale ojo a la mayiza El mero desde las madres Se festeja, no escatima Tiene años el contrabado Y hoy radica en el salado Más con los plebes del mayo Que no tiene la tienda Y hoy radica en el salado Y hoy radica en el salado Y hoy radica en el salado No le busquen pa' los ranchos porque el que prenden se quema Se despiden los plebones, de costumbre en las labores Recuerden ordena y manda el sombrero pone y dispona ¡Ay que noblevone!